La Mesa Nacional frente a la Minería afirmó que no ha habido avances por parte del Estado salvadoreño en implementar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en el país. Esa normativa fue aprobada por la Asamblea Legislativa hace cuatro años. Dos años han transcurrido de la gestión actual del gobierno, sin embargo, la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador no ha sido implementada. Esto significa que sigue la deuda del Estado con las comunidades afectadas que aún mantienen los ríos contaminados y enfrentando la amenaza que representan las minas abandonadas que continúan contaminando importantes cuencas hidrográficas del país. Los representantes de la Mesa también recalcaron la importancia de fortalecer los instrumentos jurídicos y así garantizar los bienes naturales.